Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Como un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando a lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré, te amaré con tu mala ortografía Y tu no saber perder con defectos y manías Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha dicho Porque así lo he decidido, te amaré como nunca se ha sabido Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro y te amaré Te amaré, te amaré a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento Te amaré Te amaré, te amaré Con un ente pedal y de lula del espejo toda incrédula Pon un reparo a su extra fecula, yo me la acomodo Hoy se maquilla su melancolía, haciéndose la que no te mestía Y yo no sé que es toda mía, me la acomodo El baile se enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática No tiene a ver cuál es mi táctica, si me la acomodo o no Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú I wanna get through the night I wanna, 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 wanna get through the night Alibaba, que estoy haciendo Trágame tierra, brete césamo Que en esta historia acabo siendo el malo Yo ya me la acomodo Alibaba, que en esta historia acabo siendo el malo Y venga, dale amor, dale dime qué sé Y tú que de repente prendí tu pisón y miel Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú I wanna get through the night I wanna, 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 wanna get through the night Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú Morena mía, voy a contarte hasta diez No es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman Somos tres en tu cama, tres Morena mía, el cuarto viene después Cinco tus continentes, seis las medias faenas De mis medios calientes, sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía, siete son los pecados cometidos Suma al ocho conmigo, nueve los que te cojo Más de diez he sentido Y por mi parte sobre el arte lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno o suave Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte sobre el arte lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Bien, 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 bien Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno o suave bien Bien, 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 bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café 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 Ahora que te busco y tú no estás Recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido obeso es que mis labios aprendieron a hacer besos Para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Que dulce esta palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Se va depositando en los rincones Del alma Y ahora que el silencio Se va borrando La suave vibración de tus palabras Y ahora Ahora que no soy apenas nada Recuerdo Recuerdo lo que fui Recuerdo lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido obeso Pero es que mis labios Pero es que mis labios aprendieron a hacer besos Para ti Si he sido Si he sido noche Si he sido noche, fue por darte a ti la vida Amiga 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 Que dulce esta palabra suena hoy Amiga Y ahora Quegen Amiga Salve Ese modo de andar, ese look cha 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 Casi, casi vulgar y esas cejas Me sentí castigar, te dije sí, sí Por tu forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú Nena, luna serena Todo es posible, menos tú Nena Ámbar y arena Poca insaciable, solo tú Promesas y mentiras, solo tú Estrella de mi corazón, solo tú Sofística la vida, solo tú Hola, 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 hola No he podido escapar, desde aquí y desde allá Me dejé dominar, poco a poco Quiereme con pasión, y dime sí, sí Una vez y otra más, qué locura Nena, hay un ángel en tu mirada Ámbar y arena Boca insaciable, solo tú Comesas y mentiras, solo tú Estrella de mi corazón, solo tú Sofística la vida, solo tú Hola, 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 hola La, hola, hola, hola La, hola, hola, hola La, hola, hola, hola Parece que El miedo ha conquistado Tus ojos negros, profundos y templados ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti? Panteras son, vigilan mi destierro Me he condenado, y en ellos yo me encierro ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Miénteme y di, que no estoy loco Miénteme y di, que solo un poco Miénteme, miénteme y di, si yo me pierdo Miénteme, miénteme y di Mi corazón, salvaje y estepario Lameo poemas, caídos de tus labios ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti? Tu pecho es, tan cruel como bendito Tu cuerpo en fin, tu cuerpo en fin, mavel y laberinto ¿Qué va a hacer de ti? Miénteme y di, que solo un poco Miénteme y di, que no estoy loco Miénteme y di, que solo un poco Miénteme y di, que no estoy loco Miénteme y di, que no estoy loco Miénteme y di, que no estoy loco Alguien lo fuerte Miénteme y di que no estoy loco Miénteme y di que solo un poco Miénteme, miénteme y di si yo me pierdo Miénteme, miénteme y di Música Y como un lobo voy detrás de ti Y paso a paso tu huellete seguí Y como un lobo voy detrás de ti Y paso a paso tu huellete seguí Y como un lobo voy detrás de ti Y como un lobo voy detrás de ti El viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocín de sufrir que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la manera que arrastra los dos Yo y tú, tú y yo No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón no herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré mal Pasión privada por tu enemigo Horacán, huracán, huracán no herido Me perderé en un momento contigo Por siempre Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón no herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré mal Pasión privada por tu enemigo Huracán, huracán, huracán no herido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu amante bandido Bandido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré tu héroe de amor Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es que dormir sin tu luz Es perderte en un momento Como puedo decirte en un momento Como puedo decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Espacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevó A tiempo A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y es haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta Una carta alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Espacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Espacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevó A tiempo Morir de amor El tiempo pasa y no de largo Y hay quien no se entera que Somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambias Sin embargo Tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me traigo al honor Oh no Amor Amor te escribo y soy testigo De lo que se pierde hoy Acostumbrarme aunque me cueste Dame al menos un tiempo en el que respire No es un arte fácil prometer Dame al menos el tiempo de despedirme Porque el mundo que va a la velocidad del rayo A cuanto muero más Si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va a cubrir El pensamiento al mérito Está lleno que duerme en el intento Y aunque no lo quiera Que duda acabe ya Este mundo va Este mundo va Me primavero y me otoño Me estiro y me enviargo Me adapto con serenidad Dame al menos dos ojos como unidades Y tus ojos me verán crecer Dame al menos un par de posibilidades Porque el mundo que va a la velocidad del rayo A cuanto muero más Si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va a la velocidad del rayo A cuanto muero más Si me agarro de tu mano Acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va a la velocidad del rayo En este mundo que va a comer Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces que mi corazón se pensarían Desnudarme como soy Siendo así como la arena Que resbalen tu querer Por donde fueras Fuerte para retenerte Reselar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía Mira Responde a mi nombre Si te lo susurran Arranca de todo mi piel Que es tan tuya Que arda mi cuerpo Si no estás conmigo amor Olvídame tú Que yo No puedo No voy a entender El amor Sin ti Olvídame tú Que yo No puedo Dejar de quererte Porque yo que me intente No puedo Olvídame tú Olvídame tú Que bonito cuando el sol Derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó Y que se perdía Si tú quieres quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón Lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía En tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía Mía Y el tiempo nos pasa casi inadvertido Golpea con fuerza Golpea con fuerza en lo tuyo Y lo mío Que pena ignorarlo Y dejarlo Perdido amor Olvídame tú Olvídame tú Que yo No puedo No voy a entender El amor Sin ti Olvídame tú Que yo Que yo Que yo No puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo Olvídame tú Olvídame tú Que yo Que yo No voy a entender El amor Sin ti Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré Sin ti Tapeado el fondo De algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad Se hará pequeña Me quedaré Aquí Junto a mi perro Espíando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé Por así Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume Fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche Vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas lo que hay Y sepas lo que hay Dime amor 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 Estoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Fuá 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 Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré Sin ti Con mi tristeza Bebiendo lluvia Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume Fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era tan bonita Era así de grande Hoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Fuá 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 No Fuá 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 mu Fuá Hay corazones plagados de estrellas Enamorando a las noches más bellas No me imagino escribiendo estas cosas sin ti Hay corazones que intentan poesía Y el mío ni harto de amor te diría Que no concibe belleza de luna sin ti Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual atira sus pasiones Hay corazones con alas de espinas Te dan deseos, caricias No me imagino el placer de una herida sin ti Ves que llueven mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Te quiero, más que nada sé que quiero Más aire te quiero y siento Siento que me hace bum bum mi corazón Te quiero, tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón Hay corazones que tiran a darte Y solo el tuyo que es punto y aparte No me imagino una vida, una historia sin ti Ves Me llueven mares, hay corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero, más que nada sé que quiero Pues hoy yo te quiero y siento Siento que me hace bum bum mi corazón Quiero, tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón Hay corazones que llevan despacio Lo que se cierra es buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual atira sus pasiones Hay corazones que llevan despacio Lo que se cierra es buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual atira sus pasiones Hay corazones y corazones Hay corazones y corazones Hay corazones que llevan despacio Tiewыпえ 5034 Hay corazones que llevan desp Seong Mommy Hay corazones y corazones T боudo Y claque Y cada cual atirabal singe Cuent Tu Un Enmania Gracias.